Hola hermanos, como están aquí con este nuevo video de Minecraft y como pueden ver estoy con la skin de Luigi porque voy a hacer un mapa que hicieron de Mario Bros y bueno vamos a empezar con este mapa y vamos a ver que tal, ok el de Mario Bros ok, empezamos ah, ahí está el el honguito la moneda y otra moneda, ok chicos vamos a ah, ya viste esta parte aquí está el monito es el que nos mata, ok vamos vamos y aquí porque no tengo sonido ahora si tengo sonido oh chicos vamos me caí me caí vamos de nuevo vamos 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 ahí vamos vamos chicos chicos me caí ay de nuevo vamos yo no voy a irme de aquí hasta terminar esta parte está un poquito laqueado ok chicos ah y me acabo de hacer una nueva skin que seguro a mi me encantó no sé si a ustedes pero a mi me encantó ok arco esta es la flor es ah ya cae es la flor donde ahora ahora puedo disparar ah esta parte si me acuerdo la moneda y aquí había una estrella otra moneda vamos flecha vamos y para que me dame flecha si no hay ningún mod vamos ok chicos ok chicos no he llegado acá el parkour este si me acuerdo y aquí donde me caigo según si ahora perdí el arco y flecha ven es que soy imbécil pero de lo más duro de cabeza vamos 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 ya che vamos 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 es que como puedo poderme con esta tan fácil vamos esta fácil si solo que en celular más más difícil vamos en celular más difícil no vamos vamos chicos hoy pensé que había perdido vamos 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 aquí esta parte si me acuerdo que me trae recuerdos o sea todavía no todavía lo juego no se preocupen vamos vamos ahí y ahora se supone que ya gané así así what the fuck ahí taratatatata taratatatata ¿a dónde? ahora les quiero mostrar la skin guapa que tengo y ahora vamos a empezar que es así un momento esta su buena es si esta es yo me la acabo de hacer chicos super mega hello Entonces vamos a meternos ahora al Minecraft Será por ahora el Super Mario Y miren, la mano guapa, la mano quedó guapa Le puse la G de Gepard Gamer, como pueden ver ahí La G y con el color favorito mío, verde Que es de color Gepard Gamer Es que épico y la cara Chicos, es lo más épico Y ahí en el brazo no sé qué tiene Es como una gema que tiene ahí o algo O algo como una infección o algo así Pero es guapo, guapo Entonces vamos a dejar el episodio aquí Si quieren que haga más mapas denle like Y suscríbase Si quieren que haga más mapas O de Super Mario porque esto es todo guapo Entonces vamos a dejar el episodio aquí Si os ha gustado comentéis Y hasta la vista Baby Baby ¡Tap! ¡Ahhh! ¡Tap! ¡Tap! Gracias.